Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego Civilization V, Brain World, con esta partida con el mod de la civilización de Uruguay, en este capítulo número 15. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que capítulo tras capítulo me acompañan y me comentan y me dan sugerencias. He estado viendo un poquito todo lo que me han escrito, también antes de comenzar la partida, antes de comenzar a grabar, como muchas veces hago sin pasar turno, revisé un poquito las ciudades. Y bueno, he comentado, o me comentaron, varias cosas con respecto a el próximo gran artista que tengo en dos turnos para sacar. El hecho de poder hacer una edad de oro, pero antes completar las dos rutas que me faltan. Por eso he puesto los barcos de carga, uno aquí, después de la infantería, y otro en Paysandú después de la infantería. El ejército, las unidades que había puesto, las quiero tener lo más pronto posible. Luego, con respecto a los castillos, ¿no? Que me faltaban castillos. He puesto a construir castillos, bueno, va a darlo bastante, pero los he puesto ahí en Argos. La capital, y en Colonia también. He dejado el teatro lado, pero son solo cinco turnos, y cultura necesitamos mucho. Y también el tema de no guardar este gran científico, sino quemarlo para tratar de llegar lo antes posible a plástico, ¿no? Que me daría la infantería tradicional, que me volvería a dar una ventaja tecnológica de unidades con respecto a Grecia. Son catorce turnos, no sé cuánto lo va a acelerar. Siete, bueno, son siete ahora, en vez de catorce. Necesitamos juntar dinero, porque necesitamos actualizar. Necesitaríamos comprar la delegación aquí, porque la quiero anexionar en cuanto se vaya la resistencia. Y bueno, también me han comentado con respecto a tomar Kabul. Muy probablemente me ataque Grecia de vuelta y me lo va a complicar. Pero si no, podríamos, con la ronda de unidades que está saliendo, podríamos enfilar hacia Kabul. Que no debería ser demasiado difícil con el apoyo de las fragatas que tenemos por aquí. Y vamos a continuar, a ver qué nos toca en este capítulo. Lo que quería hacer era, bueno, ahora que se cule esta unidad, ver un poquito de posicionarlas mejor, ¿no? Y el tema de los aviones, ¿no? Ya podría tener aviones, el tema es que no tengo petróleo. Primero tengo que salir a comprar petróleo, y después tengo que ponerme a hacer los aviones. Este hombre me va a atacar en cualquier momento. Muy probablemente. Y me va a venir con todo, ¿no? Por eso necesitamos que estas unidades que están por salir, salgan lo más pronto posible. Yo no sé si no me convendría, no. ¿Cambiar la ideología? No. ¿Por la autocracia? No me fío. Hay que tener en cuenta que muchas veces cambiamos de ideología y no eliminamos la infelicidad, como dice él, sino que sumamos incluso. Yo, por lo menos en igualdad que estoy ahora, tengo una política de felicidad por bancos. O sea, que una felicidad extra tengo. Que con las otras ideologías no tengo. Eso es un tema a tener en cuenta. A ver. Vamos a hacer unas granjitas sobre río. Cuando esta ciudad esté anexionada, no hace falta tantos puestos comerciales. Vamos a reparar aquí la plata, que teníamos plata ahí sin reparar. Vamos a ver rutas que me den mucho, bueno, lo más posible. Gao. Esto está todo reparado. Yo no sé si... A ver, ¿esto está roto? Sí, esto está roto. Esto de aquí. Está roto. No sabía si puede ser factible construir fuerte también. Porque, no sé, el fuerte nunca lo ha hecho realmente. Estos están curando todos. Perfecto. Aquí vamos a hacer el aserradero. Y este va a ver si llega a casa después de tanto tiempo. Yo creía que este barco... Lo podemos mandar, por si entramos en guerra con Grecia, a esta zona, ¿no? Uno más. Porque aquí, bueno, hay unidades de esta zona que pueden llegar rápido. Si me llegaran a atacar los incas, que no creo. Porque todavía tienen fusileros. Y para defender la costa, llega la carabela suficiente. Yo no sé si pagarle a alguien para que ataque a Grecia. Si es que no están en guerra con... ¿Siguen estando en guerra con los persas? No lo sé. Darío ya ha entrado en la era atómica. O pagarle a los griegos para que ataquen... A los incas. Ahora tenemos el artista. Ahora son neutrales. ¿Kai? No me he ido. Bueno. Puede ser. Puede ser interesante esto. Porque van a pasar sus tropas por mi par... Creo que tenemos todavía apertura de fronteras, ¿no? Por mi territorio. El aluminio por ahora no lo vamos a usar. Más adelante sí, pero por ahora no. Los caballos no los estamos usando. Y dos de oro por burlo. Por lo menos... Por lo menos... Alejandro siempre le gusta atacar a alguien, ¿no? No puede estar con tantas unidades que tiene ocioso. Bueno. No sé si la IA se va a animar a atacar mucho cruzando mis fronteras o moviéndose tanto. Como se tiene que mover bastante Alejandro para llegar a las fronteras incas. Pero por lo menos lo mantenemos ocupado, ¿no? A ver cómo está la cosa. Darío... Ah, han firmado la paz Darío con Alejandro. Bueno. Después podemos... Dejar que pasen unos turnos. A ver qué hace Alejandro. Si ataca un poquito o no ataca a los Icas. Y... Vemos si le decimos a alguien que ataque a Alejandro. Creo que no es fácil porque es muy fuerte, ¿no? Pero... Puede ser. La idea es ganar tiempo, más que nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Si yo pongo una acá y otra acá, ¿no? La idea sería esa. El artista... La idea es que... Hagamos una edad de oro... Cuando salgan los barquitos comerciales. Yo creería que hacer un fuerte... Es una posibilidad... Aquí, hacer un fuerte... O aquí. Hacer un fuerte ahí... Es una posibilidad. Menos mal que pasa. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si juntamos algo de dinero. Y... Ya cuando salga plásticos... Ni bien salga plásticos... Podamos tener dos o tres infanterías modernas. Lo bueno es que ahora se está peleando con la ciudad-estado aquí, que era Inca. Por ahí puede haber acción. Y acá está a punto de perder una unidad. La cosa está en mantenerlo ocupado. En alguien más que no sea yo. Básicamente. A ver, ese por ahí. Además, que a Bull se lo merece, ¿no? Que lo jodan un poco. A ver, podemos poner este por aquí. No, este lo vamos a dejar aquí. Vamos a... Ya reparamos allí. Vamos a reparar aquí. Muy fuerte. Vamos a construir una fortaleza. Y este... Este aquí. Este aquí en el medio. Puede ir para cualquier lado. Perfecto. Vale, ya sacamos la infantería. En Montevideo. Ahora queda... Un turno salto. Dos turnos paisandú. A ver, este hombre. Vamos a atentarlo. Este hombre lo que pasa es que solo dinero le podemos ofrecer. No es tan caro. La verdad, si uno lo piensa... Armamos un quilombo mundial mientras nosotros nos dedicamos un poquito a recuperarnos. No es tan caro. El quilombo lo metimos a... Armamos una guerra mundial. Un placer. Prácticamente. Con poco dinero, ¿no? Una guerra mundial. Bastante económica. Este hombre... Yo tengo plata que este hombre quiere. Creo que vamos a hacer las embajadas, sí. A ver, eh... Ahora... El petróleo... Me viene bien. ¿Cuánto de petróleo me daría? ¿Cuatro de petróleo? ¿No? ¿Tres? ¿No? ¿Dos? Bueno, con dos de petróleo podemos tener dos aviones. Lo que pasa es que comprar aviones... Bueno, lo podemos sacar ahora en Montevideo 1, cuando salga el castillo. Sí, sí. Vos pasá por donde quieras, atacá a los griegos. Tranquilito. Usted está bastante ocupado, señor. Bueno, salto acresivo. No sé por qué esta ciudad no es más productiva. Va a necesitar, sí o sí, como es un hospital, ¿no? Porque no está produciendo bien. A ver si yo saco esto. Bueno, lo ponemos aquí. Aún así, la productividad de esta ciudad es mala. Vamos a poner ahí. Ya tenemos la infantería aquí. A ver. Uno, uno. Uno, uno. Mandemos esta aquí. Aquí tenemos, aquí tenemos... Preparamos. A mí, a mí no me atacan a nadie. No. A mí no. Los suyones se han adoptado autocracia y... La felicidad se fue otra vez. A ver, se ha vencido alguna... ¿Ha aumentado esto? Sí, ha aumentado, ¿no? La desobediencia civil ha aumentado bastante. Ocho más de la que teníamos antes. Entonces, claro, se nos fue. Se nos fue. Sí, seguro. Vale. No, no es una opción. No, este hombre ya habíamos dicho que no. No, es que no hay muchas opciones. Los incas quieren plata. No. El tema está que... Ha vuelto el lío de la felicidad. No nos va a quedar otra aquí. Bueno, no sé cómo solucionarlo, la verdad. Si yo cambio a orden, voy a tener infelicidad por otra ideología. Si yo cambio a autocracia, voy a tener infelicidad por otra ideología. Al menos en igualdad, como estamos ahora, tenemos una política que me da felicidad. Por lo menos. Vamos a ver a ver si se va la resistencia en Cusco. Si la cosa mejora. Porque, bueno, está empeorando la cosa. Que no tenemos opciones de comerciar. Tal vez, con una economía más sólida, podemos plantearnos buscar alguna ciudad-estado mercantil que no tenga demasiada influencia. Uy, esta me vendría muy bien. Quieren ruta. Tiro. Tenemos que pensar en tiro como una opción. 70 es, pero no es tanto. Tenemos que pensar... Es la única opción que nos queda, ¿no? Pensar en la ciudad-estado... Mercantilistas. Vale. Veo, por aquí. Yo creo que lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer toda una línea que se va a ir moviendo de acuerdo con las necesidades. El hierro. El hierro de Darío. El hierro. Sí. No tiene hierro. Uy, qué lástima. A ver. Hoy por hoy, mientras no estemos atacando a nadie, no es este un problema la penalización de las fragatas. Pero si entramos en guerra, sí. Lo siento, amigo. No. Necesito dinero para otras cositas. Dar se ha capturado. Que debía ser griega. No. Vamos a revisarla ya. Vamos a ver qué hacemos con la felicidad. Yo no le encuentro otra salida más que... Intentar potenciar la economía. Y irme por una ciudad-estado. Mercantil. No sé si cuando boté, se me pasó esto. Embargo a Grecia. Ah, bueno. Por eso necesitamos la edad de oro, ahora que salen estos barquitos. Porque la economía se resintió un poco, supongo que con la felicidad. O hay unas rutas para sacar. O sea, hay dos rutas para sacar. A ver. Tenemos tres en este momento. Salto, Gao. Paisandú, Paisandú, Machu y Salto. Salto, Salto. Una de Montevideo. Necesitamos Salto, Paisandú. Una de Montevideo. Otra para tener salida de todas las ciudades. Otra de Colonia. Terrestres. Paisandú va a sacar su ruta. Porque Paisandú es la ciudad más productiva que tenemos. Podemos hacer la compañía de las Indias Orientales. Y ganar más dinero. Y esta ruta va a ir desde Argos. Va a salir desde Argos. A ver, a ver, a ver. Se me ha perdido un poquito con los trabajadores. Aquí no hay más que hacer. Así que vamos para la capital a hacer algo. Habíamos dicho que... Este de aquí. Sí, ahí está bien. ¿Y este por qué? ¿Este qué hace ahí? No sé. Hay que reparar por aquí. Esto ya está, aunque no lo parezca. Este a ver si llega en algún momento. A ver, ¿qué me puede dar? Más. Una cantidad de oro. Macho. Hay un embargo a Grecia. Entonces no podemos ir a Grecia. Ven, quiero decir. Asquia. Haz que hace amigo Lo que sea que tengamos que pagarle Si lo tendremos que pagar Voy a otra A ver, estamos haciendo Teníamos varios sobos Algo que me pueda dar felicidad No hay ni de casualidad, ¿no? Este es el Schwestein Ya debe estar hecho El estadio El estadio puede ser Aunque en el Schwestein Si no está hecho hacemos castillos Hacemos el Schwestein Pero no es seguro, digamos La tabella está hecho y todo Pero el estadio Lo vamos a poder hacer Como decía Necesitamos Sobos O sea Antes que Bueno, castillos o Museo, fábrica Las bolsas nos dan más uno también Necesitamos tantas cosas que es complicado En la bolsa me daría uno de felicidad también De nada sirve hacer los laboratorios científicos ahora Si no estamos en felicidad Un arqueólogo había puesto también El zoo está puesto El zoo está puesto Pero bueno Yo creo que podemos salir de los problemas de infelicidad Si Nos hacemos con el control de De esta ciudad De Tiro No sé dónde está Tiro ¿De dónde podríamos llegar a Tiro? ¿De Argos podríamos llegar a Tiro? ¿De Paisandú podríamos llegar a Tiro? Aquí vamos a hacer un fuerte también Para tenerlo por ahí No hay más que hacer en esta ciudad Solo reparar Bueno, sí Algo hay que hacer Queda aquí para hacer No, nada Ninguna casilla para trabajar Queda Vamos a ganar un poquito más de dinero Este hombre ya ha cumplido su misión Si tenemos que construir un trabajador Lo sacamos rápido Preparamos aquí La caravana A ver ¿Dónde estaba macho? No, no da mucho La verdad, mucho dinero Todo suma Y ya tenemos la A ver Lo que nosotros íbamos a hacer era esto Este aquí Este aquí Una línea defensiva Todo por aquí Todo por aquí Este aquí Dos Una artillería por aquí Una artillería Una infantería aquí Una infantería aquí Dos artillerías La defensa está buena Está bien, ¿no? Incluso Ahora podemos pensar A ver si vamos a por Kabul Aunque lo ideal sería conseguir Que alguien me dé hierro Con el tema de De la Del ataque, ¿no? El ataque La fuerza de ataque De las Fragatas Estoy un poco pensando ¿Qué hacer? Con el dinero Lo que debería hacer Con el dinero Es empezar a actualizar A infantería Tradicional Pero también Podría juntar Mil de dinero E intentar hacerme Con el control De la ciudad-estado Mercantilista Y Salir de los problemas De felicidad Creo yo Si somos aliados De él Porque es una decisión Que la verdad Que no sé En términos defensivos Tenemos que actualizar Y tenemos que tener Infantería Ahora Grecia está ocupada En este momento Está bastante ocupada Asquia, asquia, asquia Grecia está bastante ocupada Entonces tal vez Podríamos Llegar a mil de oro Hacer la ruta Con Con esta gente Con tiro Darle mil de oro Hacernos aliados Y probablemente Salir de los problemas De felicidad Y crecer ¿No? O sea Si es una decisión Que Es complicada Porque Si nos ataca Grecia ahora Necesitaríamos tener La infantería Actualizada Pero si no salimos De la felicidad Nuestras chances Turno a turno Se reducen De poder hacer Algo en la partida Yo creo que voy a juntar Dos mil De dinero Le voy a pagar A la ciudad-estado Y después empezamos A juntar dinero Para actualizar A ver si es lo mejor Vale Entonces Habíamos dicho Que de salto Ya teníamos ruta Aquí A ver Cambiación de origen Y vamos a ir Una de Argos Si Acá estamos haciendo Ya el zoo A ver si este Por fin llega A donde tiene que llegar Ahora estamos en 3 De infelicidad Tenemos política Y tenemos política Bueno Este hombre Ya tiene Menos mal que es amigo Nuestro Persia Ya tiene Acorazados O sea que claro Estando en infelicidad Caemos bastante En ciencia Como estamos en felicidad Estamos en 400 De ciencia Y ahora Hemos caído Por fin llegamos Por fin llegamos Nos vamos a curar aquí Es que lo lógico Sería ir por esto Por la ciencia Tenemos que ir por esto Pero el tema Está en que A ver No Más una felicidad Por cada maravilla No tengo No Es que esto Lo podemos perder La igualdad Si tenemos que cambiar Si nos obligan a cambiar Lo podemos perder Estética No Esto no Mecenazgo No Tenemos que ir por esto Más 17 A ver Cuánto subimos en ciencia A 357 A 402 Si si Es importante A ver Vamos a hacer Vamos a hacer Algo por ahí Esto está todo reparado Teníamos que hacer Una granja allí Argos Teníamos que ir a tiro ¿No? A tiro Si llegamos de aquí Si no llegamos Desde el Paisandú Tiro 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 No No me digas que no llegamos Desde aquí Qué lástima Esperemos que de Paisandú Lleguemos a tiro En teoría Si me lo marca No tenemos puerto En cambio en Paisandú Si tenemos puerto Tendríamos que tener puerto Hace mucho Si hay puerto Y aquí no hay puerto Pero me va a venir bien Tener una ruta Desde cada ciudad Machu Vamos a comerciar No creo que me ataquen De vuelta A los incas Comerciaremos con ellos Este lo ponemos Este es en la ciudad Ahí está ¿Alguien tiene algo Para darme? Nadie que sea amigo mío Ni hierro tiene esta gente Para vender Bueno A ver si Sacamos esta última ruta Llegamos A ver si desde Paisandú Llegamos Supongo que si me la marca Como misiones Porque desde alguna ciudad Tenemos que poder llegar Y lo más lógico Sería que desde Paisandú Se llegue con la ruta Sacamos la edad de oro A ver si llegamos rápido A los mil de dinero A ver si nos podemos Hacer con los servicios De una ciudad De estado mercantilista Si podemos Salir de este problema Que tenemos De felicidad Los griegos Están ocupados Están perdiendo unidades Y no pueden Con Kabul Tampoco Vamos a hacer la compañía De las indias Aquí Ganamos así Ganamos más dinero Desde aquí Tendríamos que llegar A tiro Ojalá que si Si llegamos a tiro Reviso una vez más Que sea tiro Para no Mandarme una macana Y vamos a tiro Y en un par de turnos Estaríamos en los mil De dinero A ver La universidad Pasa que también Necesitaríamos juntar dinero Para que esta ciudad Deje de ser títere Porque si halló Ahora la anexión O sin la delegación O más infelicidad Todavía Vale Entonces En colonia Todavía hay Muchas cosas Por hacer De hecho No sé por qué Esto no está hecho La verdad Aquí Los caballitos Esos Tendrían que estar hechos Los vamos a hacer ahora Vamos a poner A este aquí Me resulta Bastante Aliviador No ver Un montón De unidades Griegas En la frontera Y ver Como Allí cerca De Argos Están perdiendo Unidades Es bastante Aliviador Por el momento Al menos Volvemos a estar En felicidad Cero Habrá bajado El La equivalencia No O sea Nos estamos comiendo Dieciséis De infelicidad Por ideología Pero bueno Lo vamos superando Vale Eh A ver Sesenta y cinco Y Treinta y dos Si yo Si yo le doy mil A ver Si yo le doy quinientos Yo le tengo que dar mil Tengo que dar mil Ok Vamos a ganar más Ya tenemos todas las rutas Tenemos No estamos en infelicidad Vamos a hacer la edad de oro Merecida Una edad de oro De nuestra civilización Después de tanto tiempo Vamos a hacer Naranjita Vamos a trabajar esto Que no sé por qué No está trabajado Esto Esto ahí ¿Por qué no tomo cabul Ahora? Porque Bueno Estamos viendo como Los griegos Perden unidades Porque quiero actualizar Un poquito Alguna Estillería Alguna Mejor dicho Infantería moderna Por fin Creció Motelio Después de tanto tiempo Pero no Vamos a trabajar ahí Vamos a trabajar aquí En octubre Tenemos el hospital Y va a crecer más rápido Aunque no podemos Darnos el lujo De crecer muy rápido Tampoco Porque si no La felicidad Se nos va negativo Y es lo mismo Es lo mismo Y peor Porque además de no crecer Con la infelicidad Producimos más lento Y Tenemos un bajón Importante en la ciencia Vamos a ver si Ouyendo obras Soy gaucho Y entiéndanlo Como me Martín Fierro Para mí la tierra Es chica Y pudiera ser Mayor De José Hernández Representativo Libro de Argentina A ver El tema de las Obras En turismo Grandes obras Cultura Para maximizar Asegura de llenar Con arte De la misma época Y civilización De la misma época Y civilización Nada Esto no lo podemos Completar Creo yo Alborario Amuleto Que tampoco tenemos Para elegir Tantas grandes obras Bueno Así está bien Aquí A ver si Si nos podemos Hacer con el control De tiro Bueno De tiro ¿Dónde está tiro? Mucho Lo que vamos a Desembolsar Somos aliados No Hacernos con el control Pero si Ahora Ver si podemos Mantenerlo Si así Nos lo vuelven A quitar Le vamos a Prometer Protección Nos está dando Un poquito De carbón También Joyas Bueno Algo de felicidad Hemos ganado No sé si En la inversión Habrá valido La pena Pero bueno Tenemos un margen Mientras El descontento Por ideología No de un salto Logremos mantenerlo En menos 16 Que es muchísimo Pero por lo menos Que no se haga más Importante Estamos haciendo esfuerzos En general Más turismo Como para que No pase eso Como para que O sea La infelicidad Va a venir Por el crecimiento De las ciudades Sí, eso sí Quieren ballenas Solamente con Grecia Comercial Bueno Teníamos que hacer Algún avión Es momento La bolsa Está muy bien Pero tenemos que hacer Algún avión Un triplano Ahora sí A juntar dinero Para actualizar Y puedo ver Si podemos atacar Tiro Si aguanta Si le aguanta A los griegos Porque necesitaríamos Porque necesitaríamos El hierro Y necesitaríamos También Las ballenas Bueno Ahora no sé Si me van a atacar A mí Pero estoy Más Protegido A pesar de no tener La infantería De hecho Podemos Tener un par De infanterías Le podemos plantar Para decirle A este hombre Si me querés atacar Te va a costar Le podemos plantar Una infantería moderna Ahí Y Otra infantería moderna Aquí Y Otra infantería moderna Aquí Este ya se curó Lo vamos a dejar Por aquí ¿Cuánto llevamos De capítulo? 37 minutos Qué poquito Vamos a seguir Unos minutos más Tampoco lo vamos a hacer Tan largo Darío nos envía Más vino Ah Darío Darío ¿Qué pasó Darío? ¿Ha perdido El acceso? Chaca Darío Chaca 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 Este hombre No quiere Comercial No, no Es imposible Pagarle todo esto Imposible Pero bueno Ahora sale En un turno Tenemos una Mira Te lo voy a dejar Si querés Me das Cinco Y te lo dejo Cinco Porque Tenerlo ocioso Ahí Que no se lo puedo Comercial Con nadie Si no me querés Dar ni cinco Entonces no Ya le plantamos Tres Infanterías Modernas A este hombre Para que se lo piense Un poco mejor La economía En este momento Está mejor que nunca Obviamente Porque tenemos Las rutas Al máximo Y porque estamos En el área de oro También Yo no sé Si este hombre Me va a querer atacar Pero por eso Le voy a plantar Toda la infantería Que sea necesaria Aprovechando El dinero ganado En esta edad de oro Toda la infantería Moderna No sé si Va camino A los Incas O Que va a hacer Plantamos Otra infantería Moderna Riga 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 A ver Riga Eh Hay otra Mercantilista Eh Va a ser La tiene muy agarrada En este caso Vale Tenemos el zoo Tenemos más felicidad Que hace mucho tiempo Necesitamos empezar A hacer los laboratorios Ahora que tenemos felicidad Y todo eso Pero antes Los triplanos Bueno De hecho Nos va a alcanzar Para dos triplanos No vamos a hacer bombarderos Porque van a ser aviones defensivos Y con dos aviones defensivos En principio Por ahora Estamos ¿Esto ya está? A ver A ver Entonces Para que diste a ti Este hombre Vamos a Meterse por ahí Vamos a meter A este Aquí Vamos a actualizar Si me quiere atacar A mi Se la voy a poner difícil Con infantería Tradicional Y con ahí Las fortalezas El tema es que me va a joder De vuelta La economía Y la felicidad Que tan bien estamos Ese es mi principal Temor No va a enfrentarlo Ahora Con las unidades modernizadas Yo creo que está pasando Está pasando Para el lado De los Incas ¿No? Lo que más odio Es si me declara la guerra Ahora Estando Dentro de mis Fronteras Con Por ejemplo Cerca de aquí Que tengo pocas defensas Aprovechándose De una patrulla De fronteras ¿No? Eso es Lo peor que se puede hacer O sea En la realidad No Nadie Nadie es tan Bastardo Para declarar la guerra A alguien Con el que tiene Una cuarta patrulla de fronteras Aprovechándose de ese acuario Y estando dentro de su territorio Eso no lo hace nadie No debería hacerlo nadie O sea Si no Te vas Te alejas Te metes en tu territorio Y declaras la guerra A ver Podemos hacer algo por aquí Bueno La idea es Realizarlas todas Infantería Ahora que estamos ganando Buen dinero Esto no se puede utilizar Ya tenemos esta Ya tenemos esta Ya tenemos esta Ya tenemos esa Esa Falta esta Solamente Ha crecido Argos Bueno Vamos a trabajar ahí ¿Quién se ha quedado? Ah Pachacute que estableció Bueno Mira Esta posición Si no supiéramos Que estamos en paz Esa sería De La rodean por todos lados Junto a un millar de casas Me encontraba Y junto a un millar de mestres Vale A ver ¿Quién ha crecido? Bueno Si Tampoco hace falta Crecer tan rápido Por ahora Lo mejor es Producir rápido Lo bueno es que A ver si Entre esto no llega El castillo Y me siento más seguro A ver ¿Por dónde? ¿Por qué vamos ahora? El marín Vamos por Vamos por Vamos por los aviones Vamos a tratar de entrar En la época Más moderna Por los acorazados Ahora que el acorazado Necesita petróleo Y yo petróleo ¿De dónde saco? Vamos a tener Una ruta más Me parece Vamos a ir a poco Dirigiendo Las tecnologías Vamos a hacer Una granjita Por aquí Ya está La granja Por allí Si Vamos a hacer así Y ahora Vamos a hacer Una mina Por aquí No me quiero ir Ahora no quiero ir A atacar A Kabul Por ahora Porque Si Porque Tengo miedo De que Que esta gente Se ve Haga esa Tremenda Tradición De atacarme Desde Estando en mi territorio Con apertura De fronteras Porque si no Ya tenemos Como para ir A por Kabul Vale Va bajando Un poquito La felicidad Por el tema De ¿Cómo es? Del crecimiento A ver Vamos a poner A este de aquí Y a este Aquí A ver Cuanto ganamos Ahora El próximo turno Con La compañía De las indias Ya se nos va La Lastimosamente La edad de oro O sea que Justa cuando sale La compañía De las indias Vamos a ganar Menos Darío firmado La paz Con Alejandro Hay que tener Eso presente Ya no Están Ocupados ¿Qué? Me ha arrebatado Parte de mi tierra Alejandro Con el Don Ya va Termina mi edad De oro ¿EU? ¿EU? Bueno Vale Cambiamos Ideología A orden Porque de repente Me habían aparecido 29 O sea Lo hice sin pensar Ahora estamos en 3 Estamos Estábamos Perfecto Y de repente Bueno Supongo que serán Los Estos Gente Los persas Que de repente Habrán Hecho un subidón De Turismo A ver Los Zulués No pasa nada Con los Zulués Exótica Conmigo Los Incas Son Influyentes Pero bueno No podemos Hacer nada Con eso Tienen Los Incas Tienen Igualdad No pero Tenía que cambiar No me queda otra Turquía Y a ver Parcia Sí Popular Conmigo Bueno Ah Estamos en orden Otra vez Pero no Es que Es una locura Así que Si todo sea tan abrupto Tendría que ser Más escalonado Digo No podemos Pasarlo De 7 De felicidad Positivo A 29 Negativo De todo esto Me han arrebatado Territorio Ah Qué pena Esta gente Me está Tocando la moral Pero Bueno No pasa nada Tanto Me han arrebatado ¿Qué me han arrebatado? Esto ¿No? O esto Pero bueno No es momento Tampoco De enojarlos Vamos a Esperar Que se vaya La anarquía Compañías indias orientales No puedo disfrutar De nada De la anarquía Y vamos a hacer Otro No No podemos hacer Más aviones Una bolsa Encima tenemos que lidiar Con esta gente Vamos a sacar A estos dos De su posición Para que Retiren un poquito Y ya está Debería ser un poquito Más Escalonado De repente Se va al diablo La felicidad O sea Que suba de a poco O sea Tres o cuatro Por turno No Que pegue un salto De ocho A veintinueve En un turno A ver si me lo ocurre Es ¿Qué es lo que me ha ocurrido? 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 ¿Eh? ¿Hemos partido de control De tiro o no? Sí Hemos partido tiro Eso también Incluyó Pero no El tema es que Veintinueve Me aparece ahí La felicidad por ideología Ahora Ocho Bueno Ocho Se puede mantener Pero igual Vamos a recuperar tiro Vamos a dar 500 Estamos en 5 Ahora Positivo Vamos a esperar Que se vaya la anarquía Y dejamos el capítulo Así Vemos cuánto estamos ganando Y demás Ahora no estamos ganando nada Ah Se fueron los gárbaros Bueno Y no me saquearon nada Qué bueno Qué bonitos Bueno El próximo capítulo Probablemente Veamos si De atacar Kabul ¿No? Yo no quería Mover mis tropas Con toda esta gente aquí No las quería mover Por las dudas Volvemos otra vez A donde estábamos Pero sí Y tendría que ver Si puedo comprarle a alguien Hierro Porque si no La utilización Que le puedo dar a esto Para atacar Kabul Va a ser más bien poca Pero con un par de artillerías Disparando Y una infantería moderna Ya más o menos estamos A ver Esto tiene que ser Esta casilla Tiene que ser trabajada Esto lo vamos a sacar Vamos a poner esto aquí Y esto aquí 21 turnos para crecer Pero Probablemente Con la felicidad Da igual ¿Dónde estaba yendo Esta? Jerusalén 16 Pero podemos ir a Persepolis Que nos da 32 Cuando se vaya La anarquía A ver si se va En este turno Pachacuete Ha completado Esta otra De la otra Pachacuete Nada No por ahora Darío ha completado El programa No le vamos a poder Ganar a Darío Se nos ha ido Mucho No No ha podido Mantener Estamos en el turno 3-11 Yo en otro Tipo de partidas En este turno Yo ya estaba Enfilándome A construir las primeras Piezas de la nave Pero aquí Apenas si estamos Sobreviviendo Se puede hacer más El daño De haber pasado Tanto tiempo En infelicidad De que las ciudades No sean tan productivas Bueno Ese daño Ya no Es muy difícil De poder recuperar ¿Qué tan lejos Por ejemplo Estamos del programa Apolo? Estamos muy lejos Del programa Apolo Podemos intentar Ir directamente A por el programa Apolo Pero estamos Realmente Lejos Ya se ve Un mérito Llegar a Al final De la partida Habiendo sobrevivido Habiendo conquistado Cusco Pero es que La diferencia Es importante En ciencia Es decirle Que ya estamos En 500 Pero el tema Es más que nada El tiempo perdido Ahora de mejor Vamos a hacer Un turno más Lo dejamos aquí Estamos ahora En orden Porque no me quedó Otra Estamos en 8 Se banca Más o menos Menos 8 De infelicidad Por ideología Más o menos Se banca La economía Está bien Tenemos todo Actualizado Más moderno Que los griegos En este momento Podemos ya Como esta gente Se ha disipado Un poco Podemos enfilar Con un par De artillerías De por aquí Hacia Kabul Hierro No podemos sacar De ningún lugar Creo yo El que nos vendía Hierro Es este Que lo está usando No sé No tiene más Este hombre Este hombre Quiere una locura Por su Su recurso Pero bueno Si Conquistaremos Intentaremos conquistar Kabul E intentaremos Anexionar Cusco Hacer los laboratorios Científicos Pero está complicado ¿No? Porque Ya cuando Ellos ya tienen El programa Apolo Y nosotros Tienen Portaaviones Y nosotros Tenemos Nuestro barquito De madera Son amigos No creo que nos ataquen Compartimos ideología En este momento Pero tampoco Nosotros tenemos Con qué Atacarlos Para retrasarlos Lo que hemos hecho Es pedirle que Se declare la guerra Con el más fuerte Militarmente Y lo ha hecho Y no pasó nada Firmaron la paz Así que Bueno Vamos a seguir adelante Con la partida Vamos a tratar De recortar Las distancias Que se puedan Primero que nada Salir de De las preocupaciones Que nos pueden Adentrar los griegos No sé Ellos deben ser Los que están Segundos en ciencia Seguramente Ya con asegurar Mi supervivencia Ya es todo un logro Y después Tratar de mantener La felicidad Para tratar de Mantener la ciencia Para hacer Los laboratorios Científicos Y que me dé Más Más ciencia Y tratar De llegar al programa Apolo lo antes posible Y ver qué se puede hacer Pero bueno La supervivencia En este capítulo La hemos asegurado Y la felicidad Con mucho sacrificio La hemos mantenido Bastante tiempo Así que Espero que les haya gustado Les mando un saludo muy grande A todos Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau